Vale, aquí me vas a marcar Kashi Los Mami, que se me pendejo Bueno ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para dónde? Ah, qué bien ¿Dónde se salió? ¿Dónde se salió? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Maldito! ¿Maldito qué? ¡Manicoso! ¡Perro! ¡Estufido! ¡Maldito! ¿Ya no lo quieres? ¡Ya lo digo! ¡Maldito! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Voy a salir! ¡No! ¡No! ¡Déjame a mi mamá que voy a salir! ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¡Maldito! 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 ¡Qué gordo! Lo odias Esta vez duró 24 dólares… ¡Lo odias! ¡Lo odias! ¡Sí lo odias! ¡Y si lo ves que lo odio! ¡A las 7 ya son 8.46! Dale, ya está grabando